¿Cómo te conocí? A ver, ya, ya. Se me ha dicho lo que es pasado. Cada vez son más grandes las ausencias. Esta forma de sentir que están las cosas más simples. En este desfallecer prematuro de los sentidos. En esta imborrable sensación de las entrañas. ¿A dónde van los viejos amores? ¿En dónde se quedan escondidos cuando los creemos desterrados? En alguna nueva caricia los pensé olvidados. En otro camino, en otros sabores. En los nuevos silencios. Quería haberlos despedido cuando izaron sus velas. Cuando los vi cambiar las fronteras. Cuando me devolvieron las lágrimas. Cuando volví a despertar con mi vida. ¿En dónde aparecen cuando vagamos en los desiertos? Cuando caminamos con los pies pesados y nos salen al encuentro como pequeños traviesos. Cuando abordan nuestras naves encalladas. Los viejos amores se quedan en la carne, en algún rincón del alma, en la calle, en la gente, en las ausencias. Los viejos amores se quedan escondidos entre las costillas. En momentos subconscientes de todo lo perdido, de todo lo olvidado. Los viejos amores no se van con las palabras. Se quedan detrás de los labios. ¿Qué es la vida? ¿Acaso son todos los momentos vividos que un segundo después se vuelven recuerdos que se van abandonando, olvidando la memoria del olvido? ¿Por qué te vuelves, mujer, un puñado de recuerdos, acaso? Si la vida es una infinita historia apenas vivida, tú eres mi instante más próximo, mi recuerdo más palpable, según Einstein, ya que el tiempo es relativo, porque acabo de olvidar los besos de ayer. ¡Qué humedad tenían! ¡Qué rostro! ¡Qué labios! Tu piel, en cambio, permanece en los rincones del tiempo, debajo de cada boca, en el aire que respiro, en el palpitar que lloro, en el beso que lleva tu nombre, en las barreras rotas del tiempo donde penetraste mi alma hace siglos, llevados y vueltos a traer en la mano de Dios al mundo, donde fuimos, somos y seremos. El amor. ¡Bravo! 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 Este fue el primero que escribí. ¿A qué edad? Veintitrés. ¿Hace cuántos? Dos años. Hace muchísimos años. Siento sin sentir porque amar sin un amor es un abismo, es un abismo, es un abismo en mi insistir. Siento el amor y desgarro mis entrañas por este sentir. Y siempre ruego por este amor y siempre ruego por este amor y juego al amor y me pierdo en su sabor. Juego a ser poeta y ser cantor porque este amar lo quiero describir, porque este amar lo quiero gritar. Y juego a ser poeta y ser cantor, porque este mi corazón ya no puede resistir, sentir tanto sin sentir. Y canto mi canción y canto por no llorar y escribo por no sufrir, que sin un amor de nada sirve tanto amar. ¡Bravo!